Hola, estimados alumnos y oyentes. Hoy vamos a explicar los verbos pronominales en presente en español. Formas como me llamo, me levanto, me peino, me ducho, me visto y más. Lo primero que tenemos que saber es que estos verbos siempre van acompañados de los pronombres me, te, se, nos, os, se, con sus correspondientes personas. Yo me llamo Libertad, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Enrique. ¿Y ella? ¿Cómo se llama? Me llamo Laura y vosotros, ¿cómo os llamáis? Yo me levanto a las 7 de la mañana, porque entro a trabajar, a las 8. Yo me levanto a las 9 de la mañana, porque estoy jubilado. Yo me levanto pronto, a las 6 de la mañana, para ir al hospital, a trabajar. Ellos se levantan, más tarde. Por la mañana, me levanto a las 8. Me ducho, me peino, me visto y después desayuno. Por la mañana me despierto, y luego me levanto, después me lavo la cara y las manos, desayuno, y también me peino, me visto, y me pongo los zapatos, y después me voy al colegio con mi mamá. Por la mañana, me despierto pronto, y me levanto a las 7. Me tomo el desayuno, y me ducho, después me visto, y a veces me olvido de apagar la luz, cuando me voy al trabajo. Otros verbos son, reírse de, arrepentirse de, disculparse por, quedarse en un sitio, atreverse a, encontrarse, uno mismo, mal bien. No te rías. Pero tengo algo muy gracioso. ¿Qué contarte? Vale. No me reiré. Cuenta. Discúlpame. Por llegar tarde. Lo siento. No podía aparcar. Gracias por disculparte. Pero siempre llegas tarde. Ja. No me arrepiento. De haber venido al campo. Me gusta mucho. No me aburro nunca. Los niños lo pasan muy bien. Y no se aburren. No se arrepienten de venir. Nunca. Me gusta estar aquí. Porque no nos aburrimos. Y nos divertimos. Nos quedamos aquí tres días. Está decidido. Hoy se queda en casa. Porque le duele la cabeza. Y tiene tos. No me atrevo a entrar en esa cueva. Pero ellos. Si se atreven. Oh. Me quedo aquí un rato. No me encuentro bien hoy. Tengo fiebre. Y me duele la cabeza. Me quedaré en casa. Y así descanso. No me atrevo a salir porque hace frío. Me disculpé en el trabajo. La verdad. Es que me encuentro fatal. Me voy a dormir. No me atrevo a salir.